Queremos un placerlos a toda la raza Ya estamos listos, compadre, con la siguiente Porque él, Arnulfo Jr., con los treneros del norte Va a cantar, se llama Las Edades y es Solísio Estoy perdidamente enamorado De ti, que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosa me fascina Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades ¡Vamos, esperamos uno, raza! Que al ser mayor que tú me pones triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Y ese grito ¡Arnulfo, el otro cabrón! La raza de Gil somos para el rival ¡Arnulfo III! ¡Saludita! Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Si pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo ¡Otra! 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 Ya que tenemos a la Ignacia López aquí presente Arnulfo Jr., Arnulfo III, don Arnulfo López